¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con mis dibujos que les estaba enseñando como en el video anterior Ya dije como español, en el video, cuando es video Bueno, aquí tenemos a Jafar, el genio más poderoso del universo De no ser por sus tres reglas, este casi llegaría Bueno, hubiera llegado a la omnipotencia Y omnipotencia, pues es un ser que puede hacer lo que sea Pero como es un genio, pues no puede matar a la gente No puede resucitar muertos Y bueno, tampoco puede hacer que alguien se enamore de otro alguien Pero fuera de eso, un genio puede concederte lo que a ti se te pegue la regalada gana A diferencia de Shenlong Que tú le dices Bueno, de por sí el pinche dragón desde que sale te dice Puedes pedirme lo que tú quieras Y cuando le pides algo a la mera, el güey te dice No, es que ese deseo sobrepasa mis poderes No puedo concedértelo Oh, chinga, pues no que lo que yo quisiera Y aquí tenemos a Naga Este güey salía en Monster Rancher Un anime que se parecía mucho a Digimon y a Pokémon Y aquí tenemos al primer villano de Digimon De Vimon El maestro de las sombras Y ahora Epemon El segundo villano Que se encargó de Hacerle la vida imposible a los niños elegidos Aquí está Miotismón Con sus vampiritos Y su digio evolución Venón Miotismón La verdad es cuando creció de este tamaño Uy, hasta creo que podría combatir contra Godzilla Es uno de los Digimons de mayor tamaño Y aquí está Metal Etemon Cuando regresa del mundo de las sombras Que digio evolución Y ahora Metal Sidramon Uno de los Dark Masters El Rey del Mar Y aquí está Puppetmon De mazo de marioneta Este es la verdad Cada risa que me sacaba en sus episodios Sobre todo cuando Le cae una caca en la cara Y luego cuando Metal Etemon Le echa un pedo en la cara Aquí está Machine Dramon Este dibujito Creo que me tomó hacerlo una media hora Y pues sí Porque Machine Dramon Tiene mucho detalle Y aquí tenemos Al líder Y al más poderoso De los Dark Masters Pietmon Espadas del Triunfo Y ahora el creador Y según el villano más poderoso de la serie Aunque la verdad lo derrotaron muy fácil Imagínense Tanto estar esperando Al verdadero villano Para que este sea derrotado En un episodio y medio Porque la verdad Si era el más poderoso Debió haber tenido Como que más capítulos Quimera Mon Un villano de Digimon Cero dos Y aquí está Rukenimon La reina de las arañas Y aquí está Mumimón Su compañero Que los dos Fueron asesinados Por malomiotismón Nada más porque Al wey se le pegó La regalada gana Matarlos Aquí está Black Wargrimón Un Digimon Que fue creado De las agujas De control Que hizo Arukenimon Y aquí está Demón El rey de los Digimons De la oscuridad El único Digimon Que no pudieron matar En la segunda Serie Nada más lo encerraron En el mar de las Tinieblas Porque bueno Los niños elegidos Lo atacaban Con todo Y el wey No sufrió Ningún rasguño Y era lógico Pues él era El rey De los Digimon Malos Que le iban a hacer Y aquí está Malomiotismón Para hacer El villano final La verdad También lo derrotaron Muy chafa Resulta que Gana Poder Le toma trabajo Regresar al mundo Y para que nada más Los niños lo venzan Con su Pura felicidad Como diría A mi mamá Le faltó Más Kamehameha Junto con Genki Dama Y Kaioken Para poder derrotar Este villano Igual que Apocalimon Lo derrotaron Muy Muy chafa Está Uno de los sirvientes De Demon Skull Satamon Lo que más me gustó De este Fue que Aunque Luchó contra Angewoman Y Magnangemon Les puso en su madre Bien fácil Creo que hasta Incluso de un golpe Los hizo perder La DJ Evolución O algo así Y eso Que solo era Nivel perfecto Y aquí está Lady De Demon Nomás Las cadenas Y todo eso Y aquí está Marín De Demon Otro de los Secuaces De Demon Cuando llegan Al mundo Real Y bueno Como Ya se está Alargando El video Vamos a dejarlo Hasta aquí En pausa Y les muestro Lo demás En el que sigue Pero no se olviden De comentar Cuál fue Su dibujo Favorito Y eso Cuál No les gustó Mucho Cuál Estuvo Más o Menos Bueno Gracias por Verlo Cuídense Mucho Y hasta El próximo Video Video Altyazı